Temblando la bahía del caballi A la mente me venía tantas cosas, tantas cosas Amirando ese gran puerto de caballi Recordando aquellos días cuando diera tanta gloria, tanta gloria Yo no sé si fue la pena o la rabia que sentí Caí de mi entreteras pero me quise morir por esa maldita ofensa De algún alcalde papá En contra de lo que piensa el pueblo que representa sin ninguna dignidad Desea que a nuestro muerto rompen por muerto maldito truad Por más que quieran un vino, cuatro envidiosos de mierda En vez de luchar padrino, me saca pelear mi tierra con los buenos provincianos Así seguimos lo mismo Todos somos gaditanos Más te valiera ese alarde Pa' poderte liberar De ese silencio cobarde Que te impone ibrantar Ya por tu adiós Que es padre Faltan alcaldes Para robarle Ere 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 SUPA Gracias por ver el video